Ahí tenemos ya el equipo aspirante haciéndose presente a lo que toca hacer el señor árbitro, quien se va a dirigir a lo que es este primer tiempo, a este partido. Tenemos el equipo local aspirante, ahí lo tenemos presente, ya entregando esas papeletas al señor árbitro. ¡Suscríbete al canal! No le dieron juego a todos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!